Entre tanto, Francia y Polonia han vuelto a imponer confinamientos después de registrar un repunte en el número de casos de COVID-19. París y ciertas regiones del norte de Francia han implementado un confinamiento de un mes. Los residentes de estas zonas pueden salir de sus hogares y moverse libremente dentro de un área limitada, pero deben presentar una prueba de dirección. Solo los establecimientos esenciales pueden abrir. Unas 90.000 tiendas se han visto obligadas a cerrar temporalmente. Las medidas tienen como fin relajar la presión sobre el sistema sanitario. En Polonia, las escuelas vuelven a ofrecer sus cursos a distancia mientras los profesores reciben la vacuna de AstraZeneca. El actual confinamiento en Polonia, el cuarto que se impone en el país, se prolongará hasta el 9 de abril.